Hola amigos, amigas, hoy les voy a enseñar mis orquídeas epifitas silvestres para que vean cómo han crecido sus raíces. Como ya vienen sus hojas, las puse en este árbol, en este pino limón. Miren, ya va hasta ahí arriba y normalmente hay que colocarlas en la rama de un árbol. Bueno, ya empezaron a salir varias hojas, ahora vamos a esperar a que florezcan. Y pues vamos a darles un tiempecito, por aquí ya anda Baggy, husmeando, mirenla, veanla. Vamos a esperar, estas ya tienen como dos años y vean sus raíces. Entonces, qué hermosa soy, ya salió un poquito más el sol después del huracán John, que ha estado lloviendo bastante. Muy bendecidos de agua, ¿verdad? En algunas partes pues ha habido un poquito de problemas. Las inundaciones han estado un poquito fuertes. Ahorita yo les vine a colocar a estas orquídeas este fertilizante. En algún video me preguntaron, este es muy bueno, se los dejo aquí para que, si les sirve, se lo pongan a sus orquídeas. Yo normalmente lo utilizo en las raíces, le coloco en las raíces, en la patita. Ahorita que no tiene flores, no hay problema. No se coloca en la flor, se coloca en la raíz, para que estimule el crecimiento. Y miren qué bonitas hojas. Espero que les haya gustado este video. Estas orquídeas están pues ya muy bonitas, su raíz está buscando de qué manera agarrarse. Y aparte huelen delicioso. Bye, nos vemos pronto. Gracias por compartir mis videos, darme like y suscribirse. Bye.